El Centro Poblado de Yacango 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 Amazonas para conocer El Museo de Libre Bama Ese es el futuro que tenemos que buscar acá Se puede hacer perfectamente Tenemos riqueza histórica que mostrar Y eso hay que hacerlo Y si eso lo acompañamos Con gastronomía Con dulces Con tradiciones propias de Yacango Torata Y Moquegua Complementamos la visita Y lo que quiere ver el turista Y en consecuencia Tenemos que trabajar en ese sentido Pero todo eso Se puede hacer si tenemos una base de servicios adecuada. Y eso yo acojo, y estoy aquí precisamente por eso, por el significado que tiene Yacango para atender una demanda, no solamente de los niños, de toda la población, para que sea atendido por aguas de buena calidad. No puede ser que estemos invitando que vengan turistas, a que vean las bondades, la riqueza histórica, cultural, cuando tenemos problemas de contaminación y de niños afectados con aguas de mala calidad. Tenemos que corregir esa situación, ya no mirar al pasado, porque uno podría decir, ¿y dónde está tanto dinero que ha tenido el municipio de Torata por décadas? Sumen ustedes cuánto presupuesto ha tenido Torata en los últimos 15, 20 años, y en qué ha destinado el dinero que no ha hecho lo primero que debe hacer. Lo primero que tiene que hacer un municipio es garantizar agua de calidad a sus habitantes. Entonces se han hecho muchas cosas, pero eso, recién Torata, este año está con agua potable, este año, después, Yacango, nada. Entonces eso vamos a corregirlo. Yo hace un momento, cuando recién llegué, vi y se me acercó un padre de familia, uno de los dirigentes de los padres de familia. Me he conversado con él y me he comprometido a recibirlo personalmente con los sectores involucrados de ambiente, de salud, de vivienda, para juntamente con el municipio y tal, darle una solución en el corto plazo. No para dentro de cinco años, no para dentro, no, en el corto plazo, y asegurar que en el presupuesto del año 2020 esté todo el presupuesto que garantice el proyecto para agua potable de calidad para Yacango. Es una responsabilidad que vamos a asumir y lo estamos haciendo. No podemos pensar en todo lo demás si no empezamos por agua de calidad. Y así que coincido perfectamente y me auno a los reclamos de los padres de familia que manifiestan su descontento por no tener agua de calidad para sus hijos. Y si sus hijos no tienen agua de calidad, tampoco tienen ellos. Lo que se le ha hecho es el análisis a los niños. Pero si se le hacen a los adultos, obviamente, si consumen la misma agua, la contaminación no solo es de los niños, es de la población. Y eso, señor alcalde, tiene que ser nuestra prioridad. Va a tener todo mi apoyo, todo mi respaldo, y tenga la plena seguridad. El pueblo de Yacango, las autoridades de Yacango, de Torata y Moquegua, que eso es una prioridad. Yacango, Tumilaca, la cuenca vecina, acá estamos en la cuenca del río Torata, en la cuenca del río Tumilaca, tenemos que atender la demanda social humana de garantizar agua de calidad para la población y para la agricultura, que es lo que manda nuestra constitución política, el Estado, asegurar una vida digna para todos los peruanos. Y hoy, en Yacango, además de los proyectos importantes de futuro desarrollo, asumo el compromiso de este proyecto social, que va a tener la máxima prioridad del gobierno, y juntos lo vamos a trabajar en el más breve plazo. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.